Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les traigo un vídeo cortito, espero que no sea muy fome para ustedes. Es un viaje que hice hace unos meses ya al persa Bio Bio, que tiene en Chile, obviamente, Santiago. Y es básicamente un mercado gigante donde puedes encontrar cosas muy baratas y otras no tanto. Hay antigüedades, juguetes, consolas, electrónica, ropa, de todo lo que se les ocurra. Y en específico hay un galpón que tiene muchas cosas de anime, así que grabé un poquito de eso. Grabé esencialmente donde veía cosas de Senseya, me traje algunas cositas, por supuesto. Y otras estaban bastante caras, la verdad, así que ahí vamos a ir conversando mientras les muestro las imágenes. Ojalá que no me encuentren fome. Bueno, y además les comento que he estado tan ausente y no he podido grabar porque he estado con muchos turnos. Como turno de día, después al día siguiente otro turno de día, después un libre, después otro turno de día. Ha sido agotador y además de eso, el día libre en vez de grabar, o si tengo dos libres, en vez de ponerme a grabar porque me desvelo. Pero hay que hacer cosas en la casa, hay que lavar la ropa, hay que doblarla, hay que hacer aseo, por supuesto, limpiar. Movimos unos muebles el otro día para dejar un estante en otra posición. Y hay que hacer almuerzo, cocinar, ir de compras, la vida de un adulto. Así que por eso que he estado tan ausente, lo siento. Pero ya en abril tengo ahí como una semana que estoy libre, así que yo creo que esa semana voy a estar rapidita haciendo videos. Eso, que les guste. Nos vemos con imágenes aquí al lado. Ok, lo primero, ¿dónde está ubicado? Esto está ubicado en Chile, región metropolitana, Santiago, barrio Franklin. Y puedes acceder ocupando la locomoción colectiva, por supuesto, vía micro, en realidad Transantiago, les decimos. Podemos llegar en el metro por la estación Bio Bio o por la estación Franklin. Y también podemos llegar en auto, por supuesto. Aquí les dejo un videito de cómo llegar desde la estación Bio Bio, que es de la línea 6, si no me equivoco. Y básicamente de la estación del metro avanzas por Santa Rosa, llegas a la esquina de Placer y te vas hacia la cordillera, o sea que es hacia el este. Y por Placer avanzas tantito y vas a dar con un galpón celeste que se llama Santa Rosa. Este galpón, el galpón Santa Rosa, es el que tiene adentro todo lo del mundo anime. Obviamente hay más cosas perdidas entre medio, hay tesoros escondidos en los otros galpones. Son muchas calles a la redonda. Por un lado tienes este lado que es como de antigüedades, de coleccionismo, electrónica. Y para el otro lado de Santa Rosa, hacia la calle San Diego, que queda más cerca del metro Franklin. Ahí hay un sinfín de ropa, sinfín de ropa. Y hay todo un galpón gigante que ocupa como todo, toda, toda la manzana de puros muebles. Así que, ustedes ven que hacen, es para perderse una mañana entera. Y lo mejor de todo, que también lo agrade, es que hay para comer muy rico. Sobre todo hay ramen. Y venden tecitos muy ricos por allí, y venden chocolates también de otros lugares del mundo. Así que es un panorama de fin de semana, porque solo abre viernes, sábado y domingo creo. A veces viernes, o algunos locales de viernes. Pero es un panorama familiar. Familiar para fin de semana. No sé si es familiar, porque igual siempre anda a mucha gente. Pero es un buen panorama para un fin de semana, si quieres caminar harto. Y ver hartas cosas que quizás no puedas comprarte. Eso me ocurrió, ¿ok? Me ocurrió a mí. Me compré como dos cositas, nada más. Estaba todo muy caro, la verdad. Y apartamos. Se van a ver pocos videos de lo que grabé, obvio. Porque hay harta delincuencia en ese sector, de todas maneras. Así que saqué el celular y grabé rápidamente así. Eso es lo que hay. Quizás en el futuro pueda contratar dos guardaespaldas. Y no solo uno. Y ahí podría grabar ya con más libertad, podríamos decirlo. Ok, entonces ingresamos al famoso galpón. Solo mirarlo desde afuera ya vamos a ver repleto de cosas de anime. Y algunos libros de entre medio y muchos posters. Sobre todo de Kimetsu, que ahora está como por las nubes. Todo el mundo quiere Kimetsu. Luego pasé por otro lugar que era como artesanías con estas pelotitas. No me acuerdo cómo se llaman. No me acuerdo el nombre. Lo siento. Pero son como unos tubitos de plástico. Que después se ponen en un papel especial. Se plantan y quedan cosas como esta. Y justamente en ese local trabaja una amiga. Así que la pasé a saludar porque no la vi hace muchos, muchos años. Y me compré esto que es como temático de Sailor Moon. Podríamos decir que es como una especie de atrapa sueño. Y trae allí una Serena, una Chibiusa y un Mamoru Toxido Mask. Así que hermoso. Estaban súper baratos. Habían muchísimas cosas. Y lo bueno es que está súper creativo porque los pone también en posters. Así que me gustó muchísimo. Pasen por ello. Seguimos, seguimos en la búsqueda. Y por supuesto que entre medio encontramos los famosos anime heroes. Ahora lo divertido es que preguntamos. ¿Tiene algo de Saint Seiya? No, nada. Y fue como. Ahí hay un saga. Y ¡Ah! Caballeros del Zodiaco. Ya, entonces chicos, digan Caballeros del Zodiaco. Tenían de anime heroes. Tenían al Mu, a Seiya y a Saga. Y los precios no estaban tan baratos como creí que podrían estarlo. En la mayoría de los locales repleto de Funko Pops. Repleto, repleto. No pregunté los valores porque ya tengo la colección de Saint Seiya al menos. Así que no consulté. Pero hay tantos que yo creo que ahí es fácil regatear. Porque en estos lugares sí se puede regatear con respeto. Siempre con respeto. Entre medio habían unas joyitas perdidas. Encontramos ahí un Ares. No preguntamos el valor tampoco porque cuando hay tiendas que tienen figuras muy variadas y tienen uno, un Meet, entre medio, un Meet Club. Típico que esa figura va a estar sobre 200 porque creen que es como la única que existe en todo el mundo. Y le suben mucho el precio. Bueno, ahí como están viendo, repleto, vitrinas de millones y millones de figuras de todo lo que se imaginen. Ahora está también de moda harto estos los Legos, pero como Legos customizados. Y también había de caballos del Zodíaco y había de Kimetsu. Antigüedades allí, los individuales de las tortugas ninjas, pero infancia en un segundo. Y esos dinosaurios también, no me acuerdo cómo se llamaban, pero los tenía todos de chica. Aún recuerdo su olor a la goma, al plástico. Ah, olía tan rico. Hay waifus entre medio. También harto de Among Us. Vitrinas repletas de figuras que parecieran resinas. ¿Serán resinas? No lo sé. Que eso es lo malo. Ninguna cosa tiene el precio por fuera. Aquí vemos en otro local un tico que estaba haciendo zapatillas full personalizadas, pero me encantaron. Porque tenían de varias cosas. Me quedé pegada porque vi algo de Jack Skeleton que me gusta. Y de repente me pongo a ver y había mil cosas más que me gustaban. Akira, había uno que es Kaneda y Akira. Había de Street Fighter, de Dragon Ball, de Star Wars. Millones, millones. En otros lados encontramos cosas súper freak como esos muñecos tan descuartizados, no sé. Muy freak. Le pregunté al caballero, ¿le puedo tomar unas fotos a las muñecas? ¿Sí? ¿Las? ¿Ustedes? ¿Sí? Y yo... Estamos bien en casa. No, mamá, dije. No le dije nada. Bueno, sigamos. Y en otros galpones, como ven, hay esporádicas cosas de caballeros del Zodíaco y están como allí. Tiradas así como... ¿Cómo que pasa así? Oh, hubo un caballero del Zodíaco. Y fue así también como encontré el álbum. Ah, y aquí pasamos por un sector hentai, podríamos decir. Estaban todas las waifus ahí mostrando todos sus atributos. Vamos a censurar un poquito eso. Ya quédense con la duda de qué atributos. No me acuerdo exactamente dónde fue esto, pero es todo dentro del mismo galpón. Y el chico tenía unas figuras maravillosas de X-Men. Me encantó mucho. Y creo que, si no mal recuerdo, también tenía como algunos dioramas. Esto es por el mismo. Toda la gente es muy simpática en el persa. Aquí hay más waifus. Entre medio, ven, están unos apéndix de Senseya ahí. Sí, a la suerte del que lo encuentra. Son tesoritos. Finalmente hay que ir y ir con tiempo. Hay que ir, pero con un ojo, con zoom por 10. Con una lupa. Porque de repente están ahí tirados entre medio de unas waifus. Te encuentras un caballero del zodiaco perdido, lejano. Pasamos por el sector de antigüedades y habían unas queichas preciosísimas. No pregunté lo malo. Creo que estaba cerrado porque era la hora de almuerzo. Algunos locales cierran a la hora de almuerzo. Otros no. Otros traen su almuerzo por allí. Y bueno, además de las antigüedades, hay comida, como les decía. También venden comida. Venden chocolates de otros lugares. Venden té. Venden dulces. Y también por las calles. Algo que es muy singular de este sector es que siempre hay shows de música. O sea, acá vemos, por ejemplo, a este chico que está tocando la batería. Únicamente la batería. Y tiene de fondo una canción de Guns N' Roses. Y ahí el chico tenía a todo el mundo prendido. Vamos a poner todo el audio de esto porque copyright de su monetización. Eso era para el lado de Franklin. Y para el lado de Bio Bio teníamos un show de Elvis. Ahí estaba una banda entera. O sea, con trabajo, percusión, guitarra y voz. Guitarra y voz. Están con la misma persona. Pero es espectacular, de verdad. La gente se amontona allí a ver esos shows. Y antiguamente había una banda que siempre estaba haciendo tributos de rock. Y traían la banda entera. Realmente la banda entera. Y era genial. Genial, genial. Y sonaban muy parecidos a todas las bandas que lo hacían tributos. Pasamos a otra cosita. Y como les decía lo de la comida. Aquí había algo que me llamó mucho la atención. Me quedé mirando mucho rato. Pero había fila para pedir el café. Así que no lo tomé. Pero la próxima, juro tomarlo. Café calentado en arena. Creo que es típico de la India. Corríganme si me equivoco. Pero me llamó mucho la atención el aroma que salía allí. Todavía siento el aroma de ese video. Y díganme si ustedes no lo sienten ahora. Y bueno, para rematar ese día. Nos juntamos además con un amigo con Uyito. De coleccionista Sensei a Chile. Donde también soy parte del staff. Si es que no lo sabían. Y nos juntamos a comer un ramen. Y qué mejor ramen que de gema ramen. No soy como la persona más indicada para decirles es el mejor ramen. Pero yo he probado varios. Y es el que más me ha gustado. Y con las personas que he ido. También han probado varios. Y también ha sido el que más les ha gustado. Es súper rico. Puedes ver la preparación ahí mismo. Está sentado como en la barra. Enfrente de los cocineros. Y está ahí mismo. El mismo dueño del local. Haciendo el ramen frente a tus ojos. Y abren desde tempranísimo. Se hacen unas filas enormes. Lista de espera. Pero vale la pena. Nosotros esperamos mucho tiempo. Y vale la pena. Porque son muy, muy sabrosos. Nada más me hubiese gustado haber llegado antes. Para haber probado el curry también. Y algunas cervezas japonesas que también venden. Pero he escuchado que no son tan buenas las cervezas japonesas. Quizás nuestras cervezas son mejores. Pero igual quería probar. Quería probar. Así que solo me quedé con el ramen en esa ocasión. Y ven. Eso era todo el video. Ese fue mi chiquitito tour. Como les digo. No pude grabar mucho. Porque igual hay harto vandalismo. Se me ha encantado haber estado grabando todo el recorrido. O haber mostrado todo el proceso. Desde la entrada del galpón. A cada punto donde paré. Y donde compré cosas. En realidad fueron dos nomás. Fue el... Como atrapas sueños. Y el álbum de Saint Seiya. Que estaba con todas las láminas. Que lo subí a historias. Me acuerdo. Cuando lo compré. Y ese álbum lo encontré en un local que vende juguetes. Pero los venden en la sección de antigüedades. Así que por eso les digo que hay que ir y estar buscando. Buscando muy bien. Con el zoom por 10. Porque pasas de largo a una. Estás mirando para el otro lado. Se te pasa algo por acá. Y... Sayonara. Te perdiste el santo grial. De todo el vio vio. Y hasta aquí los dejo. Tengo tantas cosas que grabar chicos. De verdad. Pero... Me falta tiempo. Me falta tiempo. Tiempo, tiempo. Y no puedo dejar mi trabajo. Obviamente. Porque número uno me gusta. Y número dos. Es lo que me da de comer. Y lo que me pagan los Smith Club. Así que... Vamos a tener que esperar. Y tener fe. De que voy a tener tiempo para grabar cositas para YouTube pronto. Tengo una figurita nueva por ahí. Tengo que leer tres mangas para ustedes. Uno que ni se lo imaginan. Y los otros dos son lo que sigue del Canfenban. Y... Les tengo que grabar lo de los albums. Que queramos que iba a ser un video finalmente. No un like. Así que... Algún día tendré todo el tiempo del mundo. Y les podré grabar todos los videos que quiero. Ah. Lo que quiero hacer es... Un unboxing. De unas cositas de Sakura que me llegaron. Y... Compré otras cositas más. Así que las quiero sumar al mismo video. Y hacer como un unboxing de Full Sakura. Me gusta esa obra. Y a ver si les hago un seguimiento del tatuaje. Porque los que me siguen en Instagram. Se dieron cuenta de que me tatué. Y aquí está. Así que los que quieren saber qué es. Van a tener que ir al Instagram. A ver qué me tatué. Y allí les voy a dejar todo el seguimiento. Así que eso. Nos estamos viendo en otro video. Tenganme paciencia por favor. Espérenme. No se vayan. No me dejen de seguir. Y nos vemos en otro video. Aquí perdonanciera. Hablo as visitas visitas. Chao, chao. Gracias.